Aplausos 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 ¡Eso quiere! ¡Eso quiere! ¡Eso quiere! ¡Eso quiere! ¡Eso quiere! ¡Eso quiere! Esa es la historia de un niño que en su día de cumpleaños Cuando llegaba a su barrio lleno de felicidad Subía las escaleras de la casa de la abuela Pues era donde vivía con los abuelos y su mamá ¿Dónde están los regalitos y la tarta con diez velas? Yo he clamado al chavalito ilusionado pa' la mirar Con lágrimas en los ojos dijo su madre Tengo dinero pa' regalarte Y la casa de mis pagos pa' poder jugar Si no se puede comprar regalos tú me lo haces de corazón El primero será mitad de los llantos de cada cara Y una sonrisa para reírnos juntos los dos El segundo regalo importante Será que todo el día no me regañe Aunque se me ensucie el pantalón Y ya el tercero es el regalo pujero Y seguro que más bello que una madre pueda dar Que es de nosotros De tus labios hermosos Es un beso mirante ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Este niño lo dice! 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 ¡A que no sabe por qué yo no me cogerá! ¡A que no sabe! ¡A que yo uso círculo a ti! ¡A que no sabe por qué yo no me cogerá! ¡A que no sabe por qué yo no zit y vaya por qué yo no quedé sinfrirme! ¡¡A que no sabe por qué yo no había 2002 zoningbench! Mi mamá, mi hija, te tira la tontería, pa' llamarnos todos los días. Mi mamá, mi hija, como tenga su supeso, vaya el reto en ser pespuesto. Mi mamá, mi hija, y si no va lo mandado, lo trinca por la cabeza, le pega boca a la reja, le pisotea una fea, le choca con la raqueta, se traga una maceta y lo manda a hacer. Mi mamá, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. ¡No vale! Queremos a nuestros peces, queremos a nuestros peces, queremos, 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 queremos perder. ¡Vacuna, vacuna, vacuna! ¡Vacuna, vacuna, vacuna! ¡Vacunas, vacunas, vacunas! ¡Vacunas, 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 vacunas! Gracias.